¡Hola chicos! Esto es Aprendiendo Inglés con el Teacher. Hoy vamos a estudiar el verbo auxiliar did. Interrogativo simple past. El verbo auxiliar did. Forma interrogativa del pasado simple. En un video anterior habíamos visto que el presente simple tiene dos verbos auxiliares, el do y el das. Pero hoy aprenderemos que el pasado simple solo tiene un verbo auxiliar y este es el did. El did puede trabajar con todos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you and they. Y también con cualquier número del sustantivo, singular o plural. Entonces recuerden, el did se puede conjugar o trabaja, funciona con todos los pronombres personales y con los dos números del sustantivo, singular o plural. Structure interrogative form. Estructura de la forma interrogativa. Auxiliary verse did plus subject plus verb plus complement en question mark. Esta es la forma, la estructura de la oración interrogativa en el pasado simple. Primero escribimos el verbo auxiliar did, luego el sujeto, después el verbo principal y finalmente el complemento. Y para hacer una oración interrogativa es necesario el signo de interrogación al final. Por ejemplo, did Sara study in Spain? Did Sara study in Spain? Did Sara study in Spain? ¿Estudió Sara en España? Ahora vamos a conjugar unas oraciones en forma interrogativa. Pondrán mucha atención a esta parte. Aquí podemos ver que estas oraciones están siendo conjugadas con un verbo irregular en el pasado. Wrote. Y wrote significa escribió. Ahora convirtamos estas oraciones en la forma interrogativa. Habíamos visto en la estructura, primero escribimos el verbo auxiliar did. Auxiliary verse did. Pero atento a esta parte. Al momento de escribir el verbo auxiliar did, el verbo principal de la oración que está en el tiempo pasado, vuelve a su forma base. Write. Did I write a letter? Did I write a letter? ¿Escribí yo una carta? Continuamos. De la siguiente forma. Did you? Igual, vuelve a su forma básica, porque ya está el verbo auxiliar did. Y así el resto. En todas las oraciones, como ya aparece el verbo auxiliar did, ya no es necesario que el verbo esté en pasado. Porque el did me indica que la oración está siendo escrita o dicha en pasado. Y finalmente aumentamos el signo de interrogación. Question mark. Y quedaría de la siguiente forma. Did I write a letter? Did you write a letter? Did he write a letter? Did she write a letter? Did it write a letter? Did we write a letter? Did you write a letter? Did they write a letter? Ahora, veamos otro ejemplo, pero con un verbo regular. Watch. Watch TV. I watch TV. You watch TV. He watch TV. She watch TV. It watch TV. We watch TV. You watch TV. They watch TV. Vamos a convertirlas a la forma interrogativa en el pasado. Como habíamos visto, escribimos primero el verbo auxiliar. Auxiliary verb did. Ahora pongan atención. La regla de aumentar ed a los verbos para que se conviertan en su forma pasada se va a eliminar en esta oración. ¿Por qué? Porque el did ya me indica que la oración está siendo conjugada o escrita en el pasado. La siguiente. Igualmente, igualmente, se elimina la regla. Y así todas las oraciones. Eliminamos la regla. Ya no es necesario aumentar el ed porque el verbo auxiliar me indica que la oración está en pasado. Y aumentamos al final el question mark. Question mark. Y ahora quedaría conjugado. Did I watch TV? Did you watch TV? Did he watch TV? Did she watch TV? Did it watch TV? Did we watch TV? Did you watch TV? Did they watch TV? Short answers. Respuestas cortas. Las respuestas cortas nos sirven para dar una contestación afirmativa o negativa de una forma breve y precisa. For example. Did he study French? Did he study French? Estudió el IAM francés? Si la oración nos dice la verdad, vamos a responder en forma afirmativa. Yes. He did. Pero si la respuesta fuera negativa, quedaría no. He didn't. Otro ejemplo. Dix Elena sin Tex-Mex. Dix Elena sin Tex-Mex. Cantó Selena Tex-Mex. Si respondemos de forma afirmativa, quedaría yes. She did. Pero si esto fuera negativo, entonces responderíamos con una negación. No. She didn't. Did my parents buy a house? Did my parents buy a house? ¿Compraron mis padres una casa? Si esto fuera verdad, responderíamos, yes. They did. Pero si esto fuera falso, no. No. They didn't. Ahora pongamos atención a lo siguiente. En la primera oración, en la primera oración, el sujeto es Elian, pero en las respuestas contestamos con su pronombre personal correspondiente. He. De igual forma en Selena contestamos con el pronombre personal correspondiente. She. Y por último también, my parents. Mis padres. Su pronombre correcto es Ellos. They. Recuerden, en las respuestas cortas, hay que escribir los pronombres personales correspondientes para responder. De esta manera. Exercises. Change these affirmative sentences into interrogative sentences. Cambiemos estas oraciones afirmativas a oraciones interrogativas. Thomas Edison invented the electric light bulb. Tomás Edison invented the electric light bulb. Djokovic won the US Open 2015. Djokovic won the US Open 2015. Las dos oraciones están en su forma afirmativa en el pasado. Ahora cambiémoslas a la forma interrogativa. En la primera, Invented. Podemos deducir esto por la regla ED que está añadida al final del verbo. Ahora la forma interrogativa sería ¿Did Thomas Edison invent the electric light bulb? ¿Did Thomas Edison invent the electric light bulb? ¿Inventó Thomas Edison el foco eléctrico? ¿O la bombilla eléctrica? Pongamos atención a esta parte. En la oración interrogativa ya no está el ED. ¿Por qué? Porque ya está presente el verbo auxiliar DIT. Auxiliary verb DIT. No es necesario entonces D cambiar al pasado al verbo. Va en su forma base, en su forma presente, en su forma básica. La siguiente oración quedaría en cambio así. ¿Did Djokovic win the US Open 2015? ¿Did Djokovic win the US Open 2015? ¿Ganó Djokovic el abierto de Estados Unidos 2015? Aquí en cambio podemos ver que la oración afirmativa, el verbo está en el pasado. Como es un verbo irregular, tiene su propia forma en el pasado. WAM. WAM. GANÓ. Pero ya en la forma interrogativa, como ya escribimos el DIT, que está de color verde, el verbo principal de la oración vuelve o retorna a su forma básica. ¿Did Djokovic win the US Open 2015? Ya no es necesario escribirlo al verbo en el pasado, porque ya está presente el verbo auxiliar. Auxiliary verb DIT. Espero hayan aprendido acerca de la forma pasada de la interrogativa. Gracias por ver mi video. Suscríbete para más videos. Eso es todo para hoy, amigos. ¡Gracias por ver el video!